Arral Sadeón, buenas tardes a todos, Bonsoir, muchas gracias por invitarme. La verdad es que Félix, yo sigo sin saber muy bien qué es lo que hago aquí. Tú lo has explicado muy bien, con mucho cariño, yo te agradezco la presentación, pero al fin y al cabo este es un espacio en el que os juntáis auténticos especialistas, buenos conocedores de las ciudades, de vuestras ciudades, de ciudades parecidas, de los retos a los que os enfrentáis y tenéis una voluntad clara de unir todo vuestro conocimiento y vuestras ambiciones y vuestros sueños también en conseguir algo. Cuando Félix me llamó le dije, pero es que yo no sé qué pinto aquí, y él insistió, no, no, tienes que venir, queremos una mirada desde fuera. Bueno, pues aquí tenéis una mirada no de una especialista, sino de una simple periodista generalista, que os voy a explicar exactamente lo que es, porque posiblemente muchos de vosotros no me conozcáis, es verdad que llevo más de 30 años trabajando como periodista, 15 de ellos en televisión, pero empecé en la radio y luego volví a la radio más tarde, he trabajado en prensa escrita, he sido redactora, he dirigido informativos, espacios de opinión, de tertulia, de debate, he entrevistado a cientos y miles de personas muy interesantes, por lo tanto podéis asumir, y nos falta razón, que sé mucho, sé mucho de muchas cosas, de política nacional, de política internacional, de economía, macro o micro, lo que queráis, de arte y de cultura, de cultura, de alta cultura, y también de cultura popular, y ahí podéis incluir música, arte, arquitectura, urbanismo, diseño, ideas, literatura, lo que queráis. Tengo conocimientos también sobre ciencia, sobre física, sobre astronomía, sobre sanidad, sobre nutrición, sobre transporte, sobre turismo, sobre toros, sobre fiestas regionales, también sobre gastronomía, como periodista generalista que soy, también soy una gran conocedora de crisis, de conflictos armados, de conflictos étnicos y religiosos, de migraciones, de globalización, de cambio climático, hice un documental además sobre cambio climático, de sostenibilidad, sobre pobreza, sobre hambre y exclusión, también he tratado y he hablado mucho sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo, sobre la desigualdad social, la robotización y todo eso lo que implica, la despersonalización, la falta de empleo, el desempleo, los autónomos, sobre la jubilación, sobre el envejecimiento de la población, también sé mucho sobre feminismo, sobre machismo, sobre micromachismos, sobre acoso sexual y sobre acoso escolar. Además, como desde hace cinco años y medio, recordaba a Félix, que dirijo, me lancé al mundo digital, al Huffington Post, que es la edición española del diario norteamericano, pero luego tiene ediciones en todo el mundo, así que a todo este bagaje de conocimientos, ahora le he añadido unos cuantos más, así que puedo presumir de conocer bien Internet, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, redes sociales en general, aplicaciones que nunca habíais soñado que podíais tener en vuestro móvil y que están, pero sé también de algoritmos, sé de memes, de hackers, de virales, de clickbaits, de fake news, de noticias falsas, de apps, de tics, del Internet de las cosas y, por supuesto, de smart cities. Es verdad que en los últimos días mi grado de especialización, y casi le agradezco a Félix que me haya traído aquí porque me ha permitido salir de esta burbuja, lo que estoy haciendo es un máster en conceptos como Nación, Derechos Históricos, Estado de Derecho, Democracia, Legalidad, Legitimidad, Derecho a Votar, Derecho a Autodeterminación, Constitucionalismo, Unionismo, Independentismo, Soberanismo, Secesionismo, Sedición, Traición, Rebelión, Presos Políticos o Políticos Presos, que es a lo que estamos los periodistas haciendo de manera absorbente durante las últimas semanas. Creo que entendéis el mensaje, es decir, sé de tantas cosas, que de hecho mis conocimientos son nanomoléculas de conocimiento, es decir, pura superficie, no sirven para mucho, pero si para algo sirven es para, a veces, ayudar a interconectar puntos diferentes y entender el marco grande de las cosas, que a veces es poco, pero bueno, a veces es mucho y ayuda a movernos hacia adelante. Por eso yo lo que aspiro es a contaros un poco cómo veo yo o cómo interpreto las aspiraciones de una de las ciudades pequeñas y medianas viniendo de un medio de comunicación que es pequeño, ya no tanto como cuando empezamos, pero no deja de ser también un medio pequeño o mediano comparado con los grandes gigantes. Vosotros, a través de la cooperación, estáis tratando de buscar caminos para reforzar vuestra identidad, queréis ser atractivos para los visitantes, pero al mismo tiempo, sabéis que vuestro mayor reto no es solo con los de fuera, es con los de dentro, es decir, cómo conseguir consolidar, mantener y atraer el talento, la creatividad, mantener vivo el tejido humano de vuestras ciudades, sobre todo para no perder vuestra personalidad, el alma, porque en el fondo la personalidad y el alma es lo más valioso que tenemos en nuestros territorios. Quizás son muy intangibles, que son difíciles de definir, pero todos somos conscientes de ese valor añadido que tenemos. Y yo lo sé porque dirijo un medio digital pequeño, aunque ahora ya no somos tan pequeños, que compite en un mundo absolutamente salvaje, que es el de los grandes medios de comunicación, que además se fueron haciendo paulatinamente más grandes, y ahora competimos con ellos, pero también con otros colegas pequeños, que la digitalización ha permitido que hayamos surgido casi casi como setas en todos los ámbitos y que no dejan ser rivales también valiosos. Las tecnologías nos han permitido crecer y han abaratado esas carísimas estructuras que antes eran necesarias para publicar un periódico en papel y distribuirlo, obtener una licencia de radio o de televisión, dotarla de contenido, de producción, y hacerle llegar hasta los lectores, hasta los oyentes. ¿Cómo se sobrevive en esta selva? Tratando de encontrar una voz propia, una voz que te diferencie de todos los demás. Y de nuevo, esto trata acerca de personalidad, de alma y de autenticidad. El otro día estaba leyendo este fin de semana en el país que el Ayuntamiento de Ámsterdam ha decidido prohibir que abran más tiendas de bollos y más tiendas de souvenirs. ¿Por qué? Pues Ámsterdam, como otras grandes ciudades europeas, y no solamente de Europa, está recibiendo, creo que son 18 millones de pernoctaciones anuales de turistas. En los próximos siete años pueden ser 25 millones. Y el centro se ha llenado de, por supuesto, de tiendas de recuerdos, de tiendas que venden entradas para pasear por los canales, y todo tipo de heladerías que han pasado de 30 a más de un centenar de bollos típicos, que claro, es lo que los turistas demandan, porque, bueno, si te estás pegando el machaque de conocer una ciudad, necesitas calorías rápidas. ¿Qué ocurre? Que el centro de la ciudad está perdiendo su alma, su personalidad. Esto lo hemos visto este verano en ciudades como Barcelona, en ciudades como Palma de Mallorca, donde se ha desatado la turismofobia. ¿Por qué? Porque los visitantes y la infraestructura que requieren y que exigen, por ejemplo, los apartamentos turísticos, acaban siendo mucho más interesantes económicamente para los propietarios, acaban expulsando de los centros de la ciudad a los vecinos y acaban vaciando de alma y de contenido las ciudades, que siempre han sido atractivas, no solamente por su patrimonio histórico, pero también por su patrimonio humano. Desaparecen los alquileres asequibles, en su lugar los ocupan los Airbnb o similares, y empieza a florecer un tipo de negocios que solamente atienden a los turistas. Entonces ahí te puedes encontrar desde restaurantes de tres estrellas Michelin, o los fast food, o los paelladores, estos que hay en todas partes, que realmente nadie en su sano juicio, salvo cuando va de turista, se sentaría a comer allí. Nos ha ocurrido a todos que a veces paseas por una zona comercial o por el centro de una gran ciudad y son perfectamente intercambiables. Son las mismas tiendas, las mismas franquicias, puedes comer exactamente lo mismo aquí que en Pekín, comprarte la misma ropa de Zara, de Mango, de H&M en un lugar o en otro, y los mismos estudios de arquitectura, haciendo los mismos edificios molones, que a las ciudades les gusta, pero que acaban dejando vaciando a las ciudades de su alma. Bueno, lo que ocurre es que las ciudades pierden su sabor. Y eso, de alguna forma, aunque os parezca un poco friki la comparación, le ha pasado también en mi mundo, en los medios de comunicación. Los grandes medios fueron creciendo, se fueron haciendo grandes corporaciones, y se convirtieron en organizaciones muy jerarquizadas, sometidas a demasiados peajes ideológicos y económicos, que se fueron alejando de sus lectores, de sus oyentes y de sus espectadores. Y cuando se produjo la confluencia entre la gran crisis financiera que hemos vivido y la gran disrupción que supuso la digitalización, esa tormenta digital y económica pilló a los grandes dinosaurios sin capacidad de hacer pie. Y cuando se quisieron dar cuenta, habían perdido la confianza de sus lectores, que ya no buscaban en ellos lo que antes necesitaban, porque habían perdido la confianza, que de nuevo es un intangible, complicado a veces de definir, pero muy doloroso de perder porque cuesta mucho también recuperarlo. Eso ha sido una oportunidad para los medios más pequeños o medianos, como nosotros, porque nos ha permitido recuperar el pulso de la calle, venir con una actitud más humilde, más próxima, escuchar qué es lo que estaba pasando en nuestras plazas y en nuestras calles. Al competir con rivales mucho más grandes, lo que tenemos que hacer es desarrollar otras técnicas que nos permiten más flexibilidad, más agilidad, a la hora de escuchar, de entender y de atrevernos a hacer cosas que los grandes nunca se atreverían a hacer porque, digamos, que sienten que atacan su dignidad. Cuando nosotros empezamos, arrancamos el Huffington Post, hace cinco años y medio, nadie utilizaba Facebook para informarse y ahora es la principal fuente, no para los más jóvenes, pero sí para los adultos de transmisión de información. Apenas había vídeo y ahora es la gran estrella, todo el mundo se comunica, todas las informaciones obligatoriamente tienen que llevar un vídeo, un componente visual. Los grandes medios entonces recelaban de toda esa información que tenemos a través de Internet, es decir, nosotros sabemos al instante, si yo me conecto en el móvil puedo saber exactamente qué noticias del Huffington Post de hoy se están viendo y se están compartiendo más en las redes sociales. Los grandes medios no querían ni saberlo, querían tener especialistas que se ocuparan de las cifras. Nosotros entendimos que un medio pequeño, ya no tanto como el nuestro, lo que necesitamos es que todos y cada uno de los que trabajamos allí tuviéramos esa herramienta en nuestras manos para entender qué es lo que pedían los lectores de nosotros y ser capaces de ofrecérselo más y mejor. Nosotros entendimos que era fundamental la colaboración y la cooperación. El periodismo ciudadano, que es un concepto un poco vago y que desde luego a los grandes les producía urticaria, nosotros entendimos que no había otra forma de competir si no era asociándonos con nuestros lectores también y con todo tipo de publicaciones porque juntos somos más grandes y somos capaces de llegar a más sitios. Y os voy a poner un ejemplo que creo que os interesa porque os he oído hablar mucho ahora de turismo, de viajes. Este es uno de los temas favoritos de los lectores de Huffington Post, en general de cualquier publicación. ¿Por qué? Pues porque cada vez viajamos más, el hecho de que existan vuelos y pernoctaciones low cost nos invita a todos a movernos mucho más de lo que viajaban nuestros padres o nuestros abuelos. Pero lo curioso es que los periodistas ya no somos los prescriptores. Te fías mucho más de la opinión de gente como tú. De lo que ya el crítico, igual que pasa con el cine, los especialistas están bien para algunas cosas, pero resulta que nosotros damos más credibilidad como usuarios o como viajeros a lo que te cuenta otro viajero del restaurante de Irún, donde se ha acercado y donde ha probado unos pinchos o unas tapas. Os recuerdo que para los periodistas tradicionales, y yo tengo una pata en el mundo tradicional, yo vengo de allí, era casi una blasfemia, que en un medio de comunicación entrara de manera masiva la opinión de los lectores, sus valoraciones, sus críticas gastronómicas, por qué no, cinematográficas. Bueno, eso, los medios digitales, desde luego nosotros en el Huffington Post, lo hemos abrazado porque nos parece que enriquece el trabajo que estamos haciendo. No tenemos la capacidad para enviar o para tener muchos críticos o tener enviados especiales que vayan a viajar y a conocer los sitios, pero tenemos muchos lectores que nos aportan ese conocimiento. Ayer, por ejemplo, a León la nombraban capital española gastronómica de cara al próximo año, a 2018. Nosotros hemos pedido a nuestros lectores que nos ayuden a hacer rutas, rutas gastronómicas por León, que nos digan cuál es su bar favorito, o dónde está el mejor menú, o, es decir, que sean ellos quienes nos lo expliquen, que nos manden una foto si quieren, y gracias a esa colaboración construimos una guía que no tiene nada que ver con las guías al uso, pero que es tan auténtica, y por qué no, tan interesante para nosotros como ciudadanos o como viajeros, que la guía mejor editada, que tiene su valor y que tiene su importancia, pero esto también. De hecho, tenemos muchos acuerdos con páginas como, con webs como TripAdvisor, con Casas Rurales, con Minube, es decir, todo este ecosistema de aplicaciones y de webs en torno al turismo, muchos de ellos generan contenido, muchos de ellos generan contenido de mucha calidad, muchos de ellos son los usuarios los que aportan ese contenido, y en redes nosotros lo aprovechamos también para sacarlo porque nos parece valioso para nuestros lectores. Eso no lo encontraréis en los medios tradicionales, porque les produce urticaria, esta especie de cesión de soberanía, que sean otros los que escriban sobre lo que nosotros escribíamos habitualmente. Hay otras fórmulas para invitar a la participación de los lectores, creamos mucha rivalidad, y es, cuéntanos cuál es la mejor plaza de pueblo, son, creedme, piezas que a nuestros lectores les encantan, y a la gente le encanta participar, y le encanta colgar una foto de la plaza de Irún, porque para tú, quién mejor que un Irún es que para explicar por qué esa plaza es bonita, o qué encanto tiene, y jugar, y competir, y ver las demás, y ver cómo cada uno defiende lo suyo. Hay un concepto muy interesante que seguro que conocéis, pero es que nosotros hemos descubierto con el análisis de Google, de las palabras que... Es la palabra escapada. Más allá de los grandes viajes, la gente lo que quiere es nacer escapadas. Y quiere sentirse, no un turista, quiere sentirse un viajero, quiere sentirse cómodo dentro de la ciudad, no quieren cartón-piedra, no quieren un parque temático. A veces sí, ¿no? ¿Por qué no? Te puedes ir a un parque temático, pero cuando vas a una ciudad quieres sentirte parte de ese entramado. Y eso es lo que ciudades, pequeñas y medianas, tienen una capacidad todavía muy virgen para explotar y para ofrecer. En el fondo todo se resume lo que os estoy contando en saber escuchar y saber dar voz. Nosotros lo hemos hecho en el Huffington con una iniciativa que fue muy criticada por muchos colegas en nuestro arranque y era pedir a la gente que escribiera, que escribiera de lo que les interesaba, lo que les apasionaba. Y por los blogs del Huffington han desfilado y siguen desfilando, por supuesto que políticos y especialistas, pero esos ya estaban ocupando los espacios de opinión en los medios de comunicación. La diferencia es que aquí escriben también arquitectos, activistas, estudiantes, policías, alcaldes, cualquiera que tenga algo interesante que contar. Lo cuentan en primera persona y tienen un hueco allí para explicar cuáles son sus necesidades, el asunto que les inquieta, que les preocupa y abrir el debate y hacerlo extensivo a otros lectores. Insisto en que esto también levantó mucha polvoreda en su momento, pero está tan en el sentido de los tiempos, se acabaron las voces unívocas, se acabaron el tiempo en que los medios de comunicación éramos los que dábamos las noticias y explicábamos a los demás cómo tenían que opinar o cómo tenían que sentir. Eso ha salido por los aires, tiene que salir de los propios lectores las nuevas voces que enriquezcan un medio de comunicación como el nuestro o como cualquier otro. En el fondo esto no es muy distinto, lo de saber escuchar, lo que, alcalde, estáis haciendo aquí, en Irún, con los presupuestos participativos, no soy la única ciudad, hay muchas, afortunadamente, que trata de buscar cómo articular que los ciudadanos sientan que su participación y su vinculación con la ciudad no es votar cuatro veces al año o formar parte de una asociación, sino sentir, porque eso además establece, cierra los lazos y le da densidad a cualquier ciudad, porque es imposible fomentar o hacer crecer y colocar en el mapa una ciudad si todo el talento, toda la creatividad y todas las capacidades que hay en sus ciudadanos no se ponen al servicio también de lo que son los equipos de gestión de los ayuntamientos. Vosotros tenéis un, hacéis un ejemplo de cooperación transfronteriza al estar con las distintas ciudades que participáis. Decidme, dejadme solamente contaros que eso es algo que nosotros estamos haciendo también en el Huffington Post, es la Casa Madres norteamericana, es un periódico muy grande en Estados Unidos que luego fue abriendo distintas ediciones en distintos países, pero es que en Europa somos muchas ediciones, está el Huffington Post francés, el Huffington Post italiano, el griego, el alemán, hay en Reino Unido, también hay en Corea, en Japón, en India, en Brasil, bueno, todas estas ediciones colaboramos y eso nos permite que a pesar de ser un medio pequeño, ya no tan pequeño, ya un poco mediano, ofrecer a nuestros lectores, porque traducimos mucho de la información que nos llega de los otros, de nuestros colegas, información de primera mano, pues cuando han sido las elecciones en Francia, cualquier cosa que ocurra dentro del área de nuestras, en el que están nuestros colegas y las demás redacciones, nosotros no tenemos corresponsales, como los grandes medios de comunicación, tenemos redacciones que están allí, que cubren la información, que publican blogs de arquitectos o de urbanistas o de alcaldes alemanes y que cuentan cuáles son sus experiencias. Es de una riqueza que a veces es difícil de gestionar, pero que merece la pena el esfuerzo. Yo solamente quiero invitaros a participar y a deciros que en el HAF tenéis un hueco, los alcaldes, los arquitectos, los urbanistas, cualquier cosa interesante, porque este es un debate que nos interesa, las ciudades en las que queremos vivir, hacia dónde caminamos. Estáis invitados, luego os dejo mi correo, mandadme vuestras opiniones, jugar con los medios de comunicación, hacerme una propuesta, de qué debería, por qué tengo que invitar a los lectores de Huffington Post a conocer ciudades como Irún o como Baracaldo, qué hay, qué voy a encontrar diferente de personalidad propia que no voy a encontrar en las grandes ciudades. Utilizar a los medios, los medios los necesitamos a vosotros también para tener un contenido cada vez más rico, más plural y más amplio. Enhorabuena, alcalde, por ese regalo que tenéis ahora y ese reto que puede situar a Irún. Iniciativas como estos días, este centro de trabajo que os va a permitir escuchar, conocer, discutir, debatir, descartar y valorar ideas nuevas, permite que algo que es tan poco habitual, que es recuperar una zona del centro de la ciudad, esa herida ferroviaria que teníais y devolvérsela a los ciudadanos, os podéis convertir en un laboratorio en el que los ojos del mundo van a estar puestos. Porque va a depender de toda vuestra creatividad y vuestras ganas. Enhorabuena porque sé que es una lucha en la que lleváis muchos años tratando de conseguirlo y finalmente se ha hecho de verdad. Yo os invito a mantener la mente abierta, a desaprender muchas cosas que decías, Félix, que esto es una cuestión de aprendizaje, no dejar de aprender nunca y a veces incluso desaprender, cosas que pensábamos que eran inmutables. No, eso ha saltado por los aires. Desaprendamos, escuchémonos y trabajemos para conseguir lo más valioso, cómo mantener la personalidad, el alma y la autenticidad. Muchísimas gracias a todos.